Hola, sean todos bienvenidos al curso de Laboratorio de Microbiología y Virología. Sé que es un poquito difícil porque realmente este laboratorio todo el tiempo es práctico, es un laboratorio súper bonito donde todo el tiempo están realizando actividades por equipo. Sin embargo, bueno, sabemos por las cuestiones por las que estamos pasando, trataré de hacer las clases más como si fueran talleres, ¿vale? Y estos talleres pues les van a servir a ustedes más para lo que se requiere cuando estén en el hospital, cuando estén en su servicio social o, bueno, cuando ya estén laburando. Entonces, bueno, la primera práctica que vamos a ver es esterilización y desinfección. Esa es una práctica muy bonita porque todo el tiempo nosotros estamos conviviendo con desinfección y esterilización, todo el tiempo. La desinfección va a ser este proceso donde va a existir una reducción de la cantidad tanto de bacterias, hongos como de virus que se encuentran en las superficies y, claro, también en la piel, por ejemplo, algunos tejidos. Pero la desinfección no va a poder eliminar aquellas formas de vida resistentes o aquellas formas resistentes, ¿vale? ¿Como cuáles? Pues como esporas, como si fueran algunos honguitos, algunos quistes, huevos. O sea, son formas resistentes, ¿va? Entonces, la desinfección solamente disminuye la cantidad. Y la esterilización no. La esterilización va a ser la eliminación por completo de cualquier forma de vida, ¿va? Llámese hongos, bacterias, virus, priones, lo que les decía, formas resistentes como esporas, huevos, quistes, ¿sale? Todo esto lo va a eliminar por completo. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos cuando entramos a un quirófano? ¿Puedo esterilizarme las manos o me las desinfecto? Bueno, pues como les comenté, los métodos de esterilización son tan agresivos que provocan la muerte de las células. Por lo tanto, no puedo esterilizarme las manos, pero puedo utilizar los guantes quirúrgicos que vienen estériles. Por eso es que cuando ustedes llevaron biología celular, fueron muy exigentes para enseñarles cómo se tienen que poner los guantes, porque si no, pues se contamina. Y si se contamina, obviamente, se contamina más fácilmente la herida quirúrgica, el procedimiento que se esté realizando y, bueno, pues el paciente por una infección puede llegar a fallecer. Entonces, nosotros debemos de tener siempre mucha precaución. Siempre que entramos a un quirófano, debemos, así como observamos acá los doctores, de ir con batas estériles, cubrebocas, gorrito, el guante que está estéril. Y si yo, por ejemplo, me quiero, yo que ocupo lentes, se me resbalan los lentecitos, me los quiero subir, obviamente no puedo hacerlo porque si no, contaminaría. Entonces, pues existe siempre una persona, una enfermera, generalmente, que está circulando alrededor y ella, pues es la que nos apoya para todo esto, ¿no? Para tener ese contacto con las cosas que no están estériles y, obviamente, dentro de este campo quirúrgico, pues todo lo que tiene que estar ahí está completamente estéril. Entonces, cuando nosotros lo vamos a ver al final, entramos a un quirófano, probablemente debemos de hacer un lavado de manos que lo retomaremos al final de esta plática y les explicaré cómo es que lo realizamos todos, ¿va? Bueno, entonces, quedamos que la esterilización es muy importante porque todo nuestro material quirúrgico, todo el material que está utilizándose para vestir al paciente que está en quirófano, todo lo necesario, ¿va? Debe de estar completamente en ausencia de microorganismos, ¿vale? Y entonces, este cuadrito me gustó muchísimo porque, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues, dependiendo de cuál sea el material que vamos a esterilizar, pues es el tipo de esterilización que vamos a utilizar, ¿va? Entonces, nosotros podemos encontrar que hay medios físicos, medios químicos y medios mecánicos, ¿vale? Los medios físicos que normalmente nosotros utilizamos es el calor, y el calor generalmente que utilizamos es el calor húmedo. Esto se llaman autoclaves, y estas autoclaves tienen ciertas características. Por ejemplo, tienen que ser a fuerza, a cierta temperatura, a 121 libras, con una atmósfera de presión, o, perdón, 121 grados centígrados o 15 libras, con una atmósfera de presión, porque se ha visto durante 15 minutos, que es lo mínimo. Se ha visto que con estas concentraciones, con estas características, se eliminan formas de vida muy resistentes, ¿como cuáles? Como las esporas de bacillus subtilis. Los bacillus forman esporas y son bastante tediosas para poderlas eliminar. De hecho, a nivel industrial, este tipo de esporas se utilizan como, digamos, marcadores o sensores para saber si realmente esos métodos de esterilización están funcionando. Entonces, el calor húmedo, pues también puede ser el seco. Un ejemplo así, súper rápido que ustedes pueden, digamos, ponerlo en contexto, es cuando nuestras mamás utilizan, o ustedes utilizan las ollas express, ¿no? Es esa presión que se mantiene ahí adentro y, bueno, utiliza agua en el fondo, que es el calor húmedo, también está el calor seco, ¿vale? Pero, obviamente, si yo utilizo, por ejemplo, instrumental, que es cortante, punto cortante, se ha visto que este tipo de métodos de esterilización no es bueno. ¿Por qué? Porque quita el filo. Entonces, se prefiere otro tipo de esterilización como la utilización de gases, ¿va? Las radiaciones, recuerden que las radiaciones UV, lo que provocan es que el mecanismo de acción es por, a nivel de los ácidos nucleicos. De hecho, ¿por qué a nosotros nos provocan cáncer? Porque los rayos UV provocan que se formen dímeros de timina en nuestras células, en nuestro ADN. Y, entonces, eso, pues, va a hacer a que exista por ahí como un procedimiento erróneo y, bueno, a final de cuentas, provoque cáncer en las células. Después, van a estudiar, muy bonito, cuando se viene a anatomía patológica, todos los procesos que tiene que pasar la célula, todas las proteínas, todos los guardianes que tienen que modificarse para que una célula se vuelva cáncerígena. Es todo un proceso muy bonito. Entonces, obviamente, si yo estoy con una exposición continua de radios UV, bueno, pues, por eso soy más susceptible, ¿va? Inclusive los rayos X. Entonces, los otros métodos serían los mecánicos. Los mecánicos generalmente es para, digamos, esterilizar líquidos, ¿vale? Lo que se hacen es que se pone un papel filtro que tiene un tamaño de poro que es pequeñísimo y por ahí, pues, ya no deja pasar ni bacterias ni formas de vida que se encuentran al medio ambiente. Y, entonces, se pasa a través de este papel filtro y, bueno, ya se esterilizó. ¿Cuándo utilizamos esto? Pues, cuando los líquidos no pueden, perdón, esterilizarse por calor, ¿va? ¿Por qué? Porque puede ser que se descomponga o que tenga, no sé, se oxide la solución o que tenga un efecto secundario. Entonces, pues, no, no se puede utilizar, ¿va? Por el calor, ¿va? Y, bueno, pues, hay otros que son ondas, perdón, sónicas y ultrasonicas que lo que hacen es también desnaturalizar proteínas. El otro método es el químico. El químico, pues, generalmente es utilizar, les digo, gases o no gases. El gas que más utilizamos es el óxido de etilo y este actúa también específicamente matando a las células porque se utiliza como un agente alquilante y esto nosotros lo utilizamos bastante en la esterilización de material, de todo el instrumental quirúrgico que entra al hospital, ¿no? Que está directamente en el quirófano. No así, por ejemplo, la ropa que utilizamos, recuerden que nos prestan unas batas quirúrgicas. Las batas, inclusive, a veces las llegan a entregar medias húmedas porque se esterilizan por medio de calor húmedo. Ninguna bata que esté húmeda o ningún equipo que se encuentre húmedo o algún quirúrgico lo podemos utilizar. ¿Por qué? Porque estos cuando todavía no están bien secos pueden ahí ser portadores de bacterias y entonces quiere decir que no ha terminado bien el proceso de esterilización porque una vez que sacamos de la autoclave debemos dejar que se seque el material, ¿va? Porque si no puede contaminarse. Entonces, siempre que ustedes vayan a pedir, a solicitar un quirúrgico, una bata quirúrgica, un trapo, porque luego utilizan varios tipos de compresas y estén húmedas, regrésenlas y pidan siempre que esté seco las telas, por favor, porque si no, bueno, puede ser contaminante. Entonces, los químicos que no son gaseosos pues utilizamos el formaldehido y el glutaraldehido, ¿vale? Y estos, bueno, obviamente nosotros no, les digo, no las podemos utilizar para directamente desinfectar nuestra piel porque son altamente corrosivos, pero pues sí para el material, ¿va? Entonces, hablando ya sobre el tema de desinfección, acá, bueno, pues salieron últimamente como un boom de toda la cantidad de desinfectantes que encontramos en el mercado, inclusive empezaron a dar esta cosa del dióxido de cloro que no, obviamente está contraindicado para la salud que ustedes o que la gente lo consuma, pero el cloro como tal sí lo pueden utilizar para superficies inanimadas. De hecho, la desinfección la utilizamos para superficies que pueden ser, pues, piel también, ¿vale? No solamente objetos inanimados, sino también piel porque ya no causan tanto daño como lo hacen la esterilización. Ahorita les voy a explicar los varios tipos de desinfectantes que comúnmente utilizamos junto con su mecanismo de acción. Bueno, existen a nivel de clasificación aquellos desinfectantes o antisépticos que es nivel alto, nivel intermedio, nivel bajo o nivel medio. Pero antes de platicar sobre estos, cuando yo voy a aplicar una inyección, lo que tengo que hacer, si han visto todos, yo creo que no todos lo han aplicado, pero han visto cómo lo hacen, ¿no? Utilizan un algodón con alcohol, limpian la zona, ¿sale? Y aplican la inyección. Bueno, eso se llama, ese procedimiento se denomina asepsia y antisepsia, ¿vale? Y la asepsia significa ausencia de microorganismos y la antisepsia es el procedimiento por el cual, el proceso por el cual yo voy a provocar la ausencia de microorganismos. Entonces, otra definición que también deben de recordar es bactericida, bacterio estático antimicrobiano y, bueno, eso pues creo que ya lo habíamos platicado en clase, ¿vale? Y, bueno, pues también por ahí busquen definición de sepsis porque son como definiciones muy características que podemos encontrar que se llegan a confundir cuando platicamos sobre esta clase. Entonces, ejemplos de nivel alto, pues tenemos el glutaraldehido, ¿vale? El ácido peracético, ¿ok? El peroxido de hidrógeno, ¿sale? Pero vean, para que pueda funcionar específicamente como un buen desinfectante, debe de quedarse ahí 20, 30 minutos. O sea, es muchísimo, muchísimo tiempo, ¿va? A nivel intermedio tenemos el alcohol al 70%, el alcohol etílico, isopropílico entre 70 y 90%, fenoles y asociaciones entre glutaraldehido, formol o gloxal. Y mínimo, pues debemos de tenerlo o dejarlo ahí, actuar 10 minutos. A nivel bajo, perdón, tenemos el hipoclorito de sodio, sodico, perdón, y las aminas cuaternarias y mercurios que también debemos de dejarlo mínimo 10 minutos, ¿ok? Bueno, hablando específicamente sobre los alcoholes, bueno, pues los alcoholes tienen un mecanismo de acción el cual es desnaturalización de las proteínas, ¿vale? Y también recordemos que pueden solubilizar los lípidos. Ahora, el alcohol se tiene que utilizar a una concentración que debe ser un 70%. ¿Por qué un 70%? Porque se ha visto que esa concentración actúa como un desinfectante. Si yo lo pongo con una concentración mayor, estamos hablando de este alcohol etílico, ¿vale? Porque el alcohol isopropílico es otra. Pero si estamos hablando del alcohol etílico, preferimos que, les digo, sea el 70%. Si yo lo tengo a mayor concentración, entonces lo que va a hacer es que va a provocar que las células se fijen, ¿vale? Así. De hecho, se utilizan cuando, por ejemplo, yo hago un raspado cervical por un papá Nicolau o un frotis, bueno, pues, se tienen que poner a fijar con concentraciones altas de alcohol para que después de que se fijen ya los pueda teñir. Pero si lo quiero yo, lo que quiero yo hacer es desinfectarla, entonces debo mantenerla a una concentración de 70%. Menos no, porque no sirve, ¿vale? Y, bueno, las ventajas es que no deja residuos, se evapora muy fácil, pero se inactivan con presencia de materia orgánica. ¿Cuál es? Si yo, por ejemplo, voy caminando en la calle, entro a casa y pongo mi tapetito y le echo alcohol al 70% y me limpio los piecitos, las plantas de los pies, entonces se inactiva. Ya no tiene función, ¿sale? Para un buen desinfectante de mis plantas de pies. ¿Y qué necesito? Pues necesito otro tipo de desinfectante que sería el cloro. El cloro sí se los recomiendo porque ese no se inactiva con la materia orgánica. O lo otro que se inactiva con la materia orgánica es este también, las aminas cuaternarias. Entonces, las aminas cuaternarias, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues también van a tener un mecanismo de acción a nivel de los fosfolípidos y los fosfatos de membrana y entonces lo que van a hacer es que las células, bueno, pues se rompan, ¿vale? Y es muy bueno para las superficies, ¿sale? Es muy bueno cuando se une con el glutaraldehido. Pero, ¿qué pasa con este? Bueno, pues que una de las desventajas es que como lo encontramos transparente, realmente muchos de los lugares donde nos venden las aminas cuaternarias, no sabemos si realmente nos están vendiendo producto o te están vendiendo otra cosa, ¿va? O sea, es de las desventajas que yo encontraría. O sea, realmente sí necesitaría saber que me estén vendiendo un buen producto, que sea lo que dicen y que no me estén dando pues agüita, ¿no? Entonces, también, bueno, pues por acá dice que no son desinfectantes de alto nivel, ¿sale? E interaccionan con hipocloritos y derivados amoníacales. Ok, entonces, esa es como la desventaja ahorita, hasta ahorita que tenemos. Años antes, no, no había tanto este problema, pero bueno, ahora todo el mundo vende aminas cuaternarias. ¿Qué onda con el cloro? El cloro sí es muy buen desinfectante. Este también lo que hace es inhibir reacciones enzimáticas, actúa específicamente sobre los grupos sulfidrilo de las enzimas y lo que hace es que inhibe que sigan funcionando y también, bueno, pueden actuar a través de la pared bacteriana y, bueno, romperla, ¿no? Lizarla. Este es muy bueno, es económico y realmente ya vimos que se necesita muy poca cantidad para poder preparar una solución. O que sea un buen desinfectante y tú lo puedes hacer personalmente. Entonces, así vamos a tener como más tranquilidad de que realmente el desinfectante que estás utilizando, pues sí es, ¿vale? ¿Cuál es la desventaja? La desventaja es que tiene una cuestión de corrosión con los metales, ¿sale? Este, y bueno, pues también llega a ser un poco agresivo con la piel. De hecho, si ustedes, por ejemplo, lavan sus trastes para que ya cocinaron y le echan un chorrito de cloro que se recomienda, sobre todo por los pacientes que están pasando ahorita con una enfermedad respiratoria o que tienen, por ejemplo, hepatitis A, en fin, que están enfermos, bueno, se recomienda poner un chorrito de cloro a su jabonadora y están lavando los trastes sin utilizar guates, bueno, pues terminan con las manos todas resecas, ¿no? Porque por el efecto que tiene el cloro. Pero, pues en realidad son un desinfectante muy, muy bueno. Ahora, tenemos otros que, por ejemplo, este ya no se sigue utilizando, que es el famoso mercurio, merteolate. Esto, bueno, tiene mercurio como tal, es un metal pesado y hay otros más, ¿no? Como el nitrato de plata, las sulfadiazinas, ¿sale? Y estos, ¿qué hacen? Pues desnaturalizan las proteínas. Pero, pero son también, digamos que en nuestra piel, en las, cuando llegan a tener una herida, que no sé si a ustedes les pasó, a mí sí, cuando era chiquita que, no sé, te caías o algo así, te raspabas, este, tu mamá te ponía merteolate, ¿no? Y entonces, sí ardía y lo que pasa es que tiene este efecto de, de, que es muy agresivo con los, con los tejidos. Entonces, bueno, se ha visto que es más el daño que el beneficio y entonces esto realmente ya no se sigue utilizando como desinfectante, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa con el agua oxigenada? Que también, yo creo que les pusieron cuando a lo mejor estaban jugando, les digo, tenían ahí alguna, este, herida y les ponía a la mamá, ¿no? Este, agua oxigenada. Yo recuerdo que me decía mi mamá, mira, ve cómo, cómo están hirviendo y cómo están matando a los animalitos. Esa, ese, esta espumita que ves son los animalitos muertos, ¿no? Entonces, yo me imaginaba, ¿no? Así un chorro, decía, no manches, son un chingo de animalitos muertos, no, pero, este, perdón por lo de animalitos muertos. Este, pero, no, en realidad se viste que el peroxido de hidrógeno, o sea, es bueno porque tiene estas especies reactivas de oxígeno, ¿sale? Este, pero, se necesita, ya vimos, tener mucho tiempo que se quede ahí. Y, es bastante agresivo también para los, los tejidos cuando están, cuando hay una herida. Y, fíjense que este, el peroxido de hidrógeno, el agua oxigenada, nosotros lo utilizamos más para, por ejemplo, cuando hay una herida y no puede ceder el sangrado, ¿vale? Entonces, lo pones ahí con una compresita o con, dependiendo de qué tan grande esté, ¿no? Por ejemplo, directamente en quirófano, cuando no pueden parar el sangrado, bueno, ponen una compresa llena de oxigenada y hacen una mustasia. Y, entonces, para, para el sangrado. También es muy bueno, acá en los tips, para cuando se ensucian su ropa con sangre, bueno, pues, ayuda bastante bien para que la puedan quitar, para que la puedan desmanchar. Entonces, este, bueno, pues, es muy inestable. Les digo que tiene que estar mucho tiempo para que pueda funcionar, media hora, imagínense, muchísimo tiempo. Y también no es muy bueno para, para las esposas. Pero, en realidad, no sirve, no sirve tanto ni el mertiolate, ni el agua oxigenada para desinfectar. Cuando queremos, pues, hacerlo ya directamente en un proceso, este, médico, ¿no? Tampoco pueden desinfectarse las manos lavándose con la oxigenada. Hay otros desinfectantes muy buenos en el mercado que tenemos el yodo, o la yodopovinona, este, es excelente porque, bueno, actúan también como bactericidas, rompiendo, este, lisando las células, sale, también contra las esporas. Y este, de hecho, nosotros lo llegamos a utilizar en quirófano cuando van a hacer la sepsia y antisepsia del paciente antes de iniciar la operación. Este, lo que hacen es, como tal, desinfectar, dejar ahí que actúe. Y, una vez que dejan ahí el, 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 este, el producto actuando, por ejemplo, estamos pensando que vamos en una, la P, una laparotomía exploratoria, este, vas, te lavas las manos y todo y regresas, y, bueno, ya empiezas a, a, poner todos los campos y se inicia ya la apertura de, de la cavidad abdominal. ¿Qué es lo que pasa? Que este, eh, yodo no se limpia hasta el final, hasta que ya terminó el procedimiento quirúrgico. Entonces, este es muy, muy bueno, sobre todo para desinfectar, la piel que esté intacta, ¿va? Pero cuando ya tenemos una herida, no es tan recomendable porque, este, también es agresivo con los, eh, con los tejidos. Entonces, lo podemos utilizar, por ejemplo, no sé, para una, una herida, eh, punzo cortante o, bueno, pues, les van a llegar a ustedes un montón cuando se encuentren en el internado. De hecho, todas las heridas, las suturas, todo, eh, la, la limpieza de heridas, como tal, les va a tocar a ustedes hacerlo, ¿va? Y entonces, eh, llegamos a utilizar isodine porque es lo que tenemos ahí, pero es importante que, aunque hagan la limpieza previa, antes de, de, de hacer la sutura, de realizar la sutura, después, bueno, cuando ya terminaron, que sí quiten el exceso de yodo porque si no es bastante irritable, ¿sale? Irritante, perdón, irritante en la piel. Entonces, también las llegamos a utilizar, por ejemplo, cuando se llegan a poner sondas urinarias. A veces no hay jabón, agua y jabón, y entonces, lo que hay que utilizar es esto, el yodo, el, este, o la yodo povidona, y, eh, el isodine en espuma, ¿va? Y lo que hacen es hacer una buena sepsia-antisepsia de, eh, el meatro urinario del glande y, eh, introducir ya la, la sonda urinaria, ¿va? Pero, terminando el procedimiento, límpienle siempre a sus pacientes, quítenle, quítenle el exceso de, de este, este, de esta solución porque, eh, es muy, muy irritable, ¿va? Entonces, irritante, no irritable, irritante. Entonces, el otro que llegamos a utilizar, eh, para el manejo de heridas, este, es el microdacin. El microdacin a mí me súper, mega encanta. No es porque esté casada con la marca, pero es un desinfectante muy bueno para tejido, es excelente, eh, y lo que hace es que es tan bueno que, bueno, mata hasta el 99.9% tanto de bacterias, eh, algunas esporas, virus, o sea, es, es muy, muy bueno. Y lo que hacen es que, eh, ustedes limpian la herida con microdacin. El microdacin, inclusive, si no permite que, que se lo pongan, digamos, eh, directamente con una gasa y que estén limpiando la herida, bueno, pues, pueden utilizar, eh, una jeringa, ¿vale? De cinco mililitros, tres mililitros, y, este, de preferencia más grande, de diez mililitros para que no estén jala y jala, ¿no? Más grandota. Y, eh, le echan directo con el chorro, eh, a la herida y, bueno, pues, eso va a ayudar a que se, se limpien bien los tejidos. Y se queda ahí, no arde, no tiene efectos secundarios, eh, que, que tengan como lo hacía el isodine, ¿va? O la oxigenada, este, y, o el mertorate, ¿no? No, al contrario, de hecho, si tienen alguna herida, eh, cual sea, ¿no? Pie diabético, posquirbúrgico, este, por alguna laceración, etcétera, eh, poner microdacin ayuda bastante bien para evitar que se, eh, de alguna complicación, y que, bueno, pues, se para, este, eh, infectar, ¿va? Y este no requiere que se enjuague, se queda ahí, inclusive pueden dejarlo ahí, eh, mojadito, eh, con el, con el líquido de microdacin, y, pues, funciona bastante bien, ¿va? Y tenemos, por último, eh, otra solución que se utiliza bastante. Ah, bueno, previo a este, este, déjenme comentarles que el, el manejo de herida, cualquier herida que sea, cualquiera, alguna laceración, porque pasaron y lo mordió el perro, porque, este, se cayó de la bicicleta, y, bueno, pues, por ahí tuvo una herida ponsocortante, lo que sea que tenga heridas, siempre hay que lavar con agua y jabón. Es lo más importante, lavar con agua y jabón, ¿va? Y, bueno, pues, ya acudirán con su, con ustedes, con su médico, este, para, eh, ver, pues, qué tratamiento requiere, ¿no? Se requiere antibiótico, alguna sutura, o se requiere que se, se realice alguna cuestión más. Pero, lo más importante es con agua y jabón, agua y jabón, ¿vale? Y, entonces, eh, para finalizar, bueno, pues, tenemos esta, que es una solución muy importante, es un tipo de jabón, que nosotros utilizamos para, eh, el lavado quirúrgico de nuestras manos, previo a entrar al quirófano, que les comentaba al inicio de la clase. Este, bueno, pues, se llama, mejor conocido como avagart, el avagart es así por, conocido por los cuates, por la, la, el nombre comercial, pero está formado, perdón, por gluconato de clorexidina y alcohol etílico, ¿vale? Y esta, esta mezcla, ¿sale? Este, lo que hace es que también tiene, eh, unos emolientes que hacen a que las manos no queden todas resecas, que te queden muy bonitas, que te queden suaves, ¿vale? Y, eh, también algo importante que tienes que, dice que es compatible con el látex, ¿vale? Y, bueno, pues, no deja las manos pegajosas. Por eso, nosotros, es como que el de elección, que utilizamos para poder hacer este lavado previo a entrar al quirófano. Entonces, este, bueno, pues, también es de amplio espectro para, para los bichos, provoca también la, la, lisis de las células, ¿vale? Este, actúa también, por un lado, a nivel de proteínas, por otro lado, a nivel de, de membrana, y, bueno, como sea, rompe a todas estas células. Entonces, para aquí es muy importante recordar la parte del lavado de manos. En quirófano, bueno, ustedes han aprendido, yo creo que cuando tuvieron unos recuerdos de biología celular, o, o embriología, les enseñaron a lavarse las manos, probablemente, este, con unos cepillitos, ¿va? La verdad es que ya no utilizamos estos cepillitos porque a veces son tantos procedimientos que se termina afectando la piel y provocando, pues, que tengan, este, alguna dermatitis y, inclusive, pueden llegar a tener, este, sangrados, ¿no? Entonces, pues, sale como más caro el caldo que las albóndigas y, entonces, puede provocar infecciones y, bueno, pues, ya no se recomienda el uso de, de estos, este, cepillitos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros, llegando al, al quirófano, bueno, siempre se tienen que, primero, mojarse las manos, inclusive, no importa si se van a lavar con jabón, este, o, también hay soluciones de yodo, ¿vale? Y, entonces, te lavas, bueno, perdón, te, te, mojas las manos, posteriormente, ya, eh, tomas suficiente jabón o abagar, ¿vale? Y empiezas, ¿no? A frotar tus palmas, ¿va? entre sí, posteriormente, unas cuatro, cinco, seis veces, volteas la palma y empiezas en la parte del dorso, ¿vale? Y, acá es bien importante esto que ven aquí, en esta imagen, que tienen que entrelazar los dedos como de adentro hacia afuera, ¿va? Para que limpien bien todos los espacios interdigitales. Posteriormente, eh, otra vez empiezas a frotar las manos, porque acá, este, no lo hiciste en, en, entre los dedos, y, bueno, te frotas las, 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 las palmas otra vez, entre los dedos, ¿va? De ahí, eh, vas a frotar la parte de los dorsos de los dedos, de una mano, y luego lo giras hacia el otro lado, ¿vale? Para que queden en los dos, y, posteriormente, ya, con el pulgar, como se observa acá, así, eh, la flechita, ah, de adentro hacia afuera, vas a empezar a frotar el pulgar, ¿sale? y luego te vas con el otro lado, de adentro hacia afuera, y, eh, el siguiente paso es la parte de, eh, los dedos, la punta de los dedos, la frotas en medio de las palmas. A mí me enseñaron, acá, hasta acá termina el lavador, ¿vale? De manos, pero a mí me enseñaron que, eh, puedes utilizar, eh, empezar a frotarte las muñecas, hacia un lado y hacia otro, las dos muñecas. Todo este lavado, pues, tarda alrededor de 40, 60 segundos, y, eh, ¿qué es lo que harías en el siguiente paso? Bueno, te enjuagarías las manos, este, pero acá no, no, te secarías con la toalla, sino que, volverías a mojar, pero hasta, el, los codos, ¿vale? Y, este, obviamente hay que hacer, eh, los mismos, el mismo, sería hasta el antebrazo, y luego hasta el codo, el, el mismo procedimiento, hasta que, eh, te enjuagues por completo los codos. No puedes subir, más de, de tu pecho, las manos, este, arriba de, de tu pecho, de tu cabeza, mejor dicho, y tampoco puedes bajarlas, ¿no? Abajo del abdomen. ¿Por qué? Porque si no, estás provocando, que es más fácil que, que te puedas otra vez, como, pues, contaminar, ¿va? Entonces, siempre que termines de, de enjuagarte las manos, que puede ser realizando los mismos, movimientos, terminas de enjuagarte las manos, y, este, obviamente, si es lavado de mano social, pues, claro, acá, te secas con una toallita desechable, cierras la, la llave, si no es de cerrar, nada más es de sensor, bueno, pues, te retiras, ¿va? Pero, si, eh, te vas hacia el quirófano, lo que haces, es que, este, no te secas, sino que, te terminaste de lavar, dijimos, los mismos procedimientos, hasta el antebrazo, y te vas con las manos hacia arriba, eh, como, las palmas viendo hacia tu cara, ¿sale? Eh, y, te vas caminando hacia el quirófano, y siempre tienes que entrar de espalda, ¿por qué no de frente? Porque de frente pueden abrir la puerta, puede estar alguien más, y, obviamente, te contaminas, ¿va? Y tienes que regresar, y otra vez lavarte, entonces, tienes que entrar de espalda, volteas, y, te va a pasar la enfermera, o quien esté apoyándote, una, toallita estéril, ¿va? Este, una, gaza estéril, una, este, sí, una toallita de gaza, estéril, eh, y, una compresa, perdón, este, te vas a secar las manos, por dentro, por fuera, ¿va? Y, ya estás listo, ¿para qué? Para que te puedan vestir, entonces, empiezas con la bata, luego los guantes, y, entonces, la ventaja que tiene este, este, producto, es esto, que no te dejan las manos pegajosas, y, entonces, queda bastante bien los guantecitos, y, bueno, ya estás listo para, para entrar, ¿va? Entonces, les dejé este link de YouTube, en donde viene cómo preparar, si quisieran preparar en casa, cada una de estas soluciones desinfectantes, que ahorita está muy de moda, para la cuestión del COVID, para prevenir, una vez que lleguen a casita, cómo prepararlos, para ponerlo, tanto, este, en los tapetitos, como, en estos sprays, y, bueno, también algo que les quería comentar, es que no existe la palabra en español de sanitización, ni sanitizante, ¿va? La palabra es desinfección, desinfectante, y, bueno, pues, eso es lo que tenemos que utilizar, ahorita está, también les digo, muy de moda, de estar sanitizante, pásame, o sanitízame, no, o sea, es desinfectar, ¿va? Desinfectar, ¿ok? Entonces, siempre pueden traer el alcoholito, al 70%, este es el alcoholito que ustedes tienen, el gel, el alcohol en gel, y, y, bueno, estar continuamente, este, todo el tiempo desinfectándose, para evitar que tengan algún tipo de infección, ¿va? Bueno, pues, cuídense mucho, y, eh, ya les dejé, como tal, cuál es el, la primera práctica que tienen que entregar, que es lo que tienen que entregar, este, y cualquier duda, bueno, pues, estamos en contacto en WhatsApp. Gracias.